¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Cante! Para ti, para ti, aquí están, aquí están Dos aventureros que por el aire siempre van Aquí están, aquí están, para ti, para ti Sé que se divertirán con Baru y Nubia aquí ¡Vamos a volar! Para ti, para ti, aquí están, aquí están Para ti, para ti, aquí están, aquí están Son las aventuras de un oso fabuloso Que está siempre en las alturas y en vuelos maravillosos ¡Aventureros del aire! ¡Para ti! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar!